Continuamos en esta noche, previa a la noche de San Juan. Estamos preparando las peticiones y el signo de Libra. Libra debe pedir confianza y autoestima en sus propios logros. Esto es porque el signo de Libra a veces piensa que él no va a ser lo suficientemente bueno para poder lograr sus propias metas que él mismo se trazó. Así que tomamos, a ver, uno negro. Este negro, un negro que es poderoso, que tiene la fuerza y el poder de la negrura, la negrura que nos lleva a tener toda la energía. Un papelito y querido Libra, pido confianza en mí, en mis metas, en mis proyectos. Tú puedes escribir todo lo que tú quieras. Doblamos el papelito nuevamente para el signo de Libra, ponemos el signo de Libra aquí atrás. Libra, te toca pedir esa confianza en ti porque se te olvida muchas veces que Dios está contigo. Esa confianza en tus metas significa que esas metas no las creaste tú de la nada. Esas metas que tú tienes, esos logros que quieres tener, vienen también porque hay una tarea, una misión, algo que Dios quiere que tú cumplas, un rol que tienes que cumplir. Volvemos a nuestra oración que estábamos leyendo. El verso que sigue dice, infunde amor en cortibus. Infunde amor en nuestros corazones. Así que querido Libra, el amor por tus metas te lo da la energía de Dios que reluce en tu corazón. Esa es una energía que es una fuerza interior, está allí, tú la tienes, tú eres bien capaz de conseguir tus metas, querido Libra.